Hoy hablaremos de las funciones cuadráticas Una función cuadrática en matemáticas es una función de la forma Y igual a AX2 más BX más C Aparece un término al cuadrado, por eso la llamamos cuadrática Y es de una variable porque solamente estamos hablando en términos de una variable X A, B y C son constantes Decimos que ese Y es lo mismo que decir que es una función F de X Este, por tener tres términos, uno, dos, tres, lo llamamos trinomio cuadrático Y representa siempre una parábola Cuando hablamos de una función cuadrática en dos variables F, X y Y tendríamos una función de esta forma Donde aparecen las variables X al cuadrado y Y al cuadrado multiplicadas por la constante A en el caso de la X Y C en el caso de la Y También aparece otro término con el producto de las dos variables X y Y multiplicada por la constante B Y aparecen los términos de la variable X solita a la potencia A1 Multiplicada en este caso la variable X por D y la variable Y por E Y un término independiente es de donde no aparece la variable A en el caso de la variable A Este lo llamamos un polinomio cuadrático Poli, poli, poli no, polinomio porque tiene muchos términos, tiene varios términos En el primer caso lo llamamos este polinomio un trinomio porque tiene tres términos Cuando nosotros esta forma la igualamos a cero Podemos llevarla a esta representación Que no nos interesa ahora pero la he puesto allí para que quede claro De que es una representación donde fácilmente podemos identificar que es un helice y mi férbola una parábola Porque esta función de dos variables siempre podrá identificar un helice y mi férbola una parábola Dependiendo de las sustancias La helice más dibujada aquí está Una espérbola y la parábola ¿Qué forma tiene la ecuación cuadrática? La ecuación cuadrática es que las situaciones lineales para estandarizarla y para poder trabajar ordenadamente Se define una forma La forma estándar o general que es la forma Y igual a AX cuadrado más BX más C Igual como aparece en el tablero del fondo Cuando yo este trinomio lo factorizo de acuerdo a los casos de valorización de álgebra La puedo llevar a la forma factorizada Donde me aparecerá una constante Factor D o multiplicada por X menos X1 Factor D o multiplicada por X menos X2 La variable X Es la que está en rojo Y X1 y X2 son números o valores que representan las raíces, las roots O puntos de corte de la función ya dibujada con el eje X ¿Cómo tengo esta root? Cuando hago esta función Igual a 0 Si pongo un 0 acá Puedo despejar y observar cuánto vale X1 y cuánto vale X2 Y poder dibujar donde corta mi parábola El eje X y los dos puntos de corte de la función La tercera representación Y una de las que más se trabaja Una de las más importantes Porque nos permite una fácil disociación de la gráfica Es la forma canónica O canonic en inglés es lo que se dice Donde decimos que el F de X Es igual a una constante Factor D X menos H Elevado a la cuadrada Más otra constante K Que me representa estas constantes La constante A Con el signo más o menos Que me he puesto allí Me representa si es abierta hacia arriba O si la parábola es hacia abajo Y el valor mismo de la letra A De la constante A Indica que es más cerrada o más abierta Después lo veremos Los valores H y K Me representan el vértice El llamado B Vértice de la parábola Que está definiendo el punto X Como menos H Y el punto Y como K ¿Por qué le he puesto este menos acá? Porque si aquí fuera un menos 3 Un menos 3 Quiere decir que cuando lo voy a pasar Como representación del punto Lo voy a usar como más 3 Porque este menos que me dice Como regla de cocina Para no pensar mucho Cambio el signo a lo que está acá Y llévelo a la representación del punto E Y el K me representa Sin cambiar el signo Que está más Como es tal como aparezca Y si aparece menos 3 Habrá que ponerlo en el lado negativo Menos 3 Me representa el Y Del punto B Entonces XY es el vértice El X lo representa el H Y el Y lo representa el K Vamos a ver ahora en este ójero Las gráficas De la ecuación cuadrática Para hacer que nos quede más fácil visualizar Aquí en la ecuación de dos variables X y Y La más general en dos variables Y vemos que En la corredera Acá La Hemos igualado La constante A cero En la ecuación de dos variables Y En la ecuación de dos variables